El mayor empleador de Estados Unidos está sufriendo una complicada crisis, tras tratar de resolver de manera rápida su reciente caída y con esto no dañar a sus acciones, ganancias y a sus clientes. Te contamos por qué anuncian cientos de despidos en Walmart. Según la revista Forbes, las acciones estadounidenses cerraron con una fuerte caída el martes 2 de agosto del 2022 tras una advertencia de ganancias de Walmart que arrastró las acciones de los minoristas y que ahora se ven implicados en buscar soluciones. Las acciones de Walmart se hundieron después de que la minorista recortó su previsión de ganancias para todo el año a una última hora el lunes 1 de agosto del 2022. Walmart culpó al aumento de los precios de los alimentos y el combustible y dijo que necesitaba recortar los precios para reducir los inventarios, según Forbes.